Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia a nivel internacional, esta es la agencia de noticias Presenza, noticias de paz y no violencia, y una noticia que es para, no solamente para Colombia, sino para América Latina y el mundo entero, una noticia muy especial y muy esperada, es la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad en Colombia, que hace parte del sistema de justicia, verdad, reparación y no repetición, junto con la Jurisdicción Especial para la Paz y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. El 28 de junio pasado se hizo la entrega de este informe y ya la Comisión de la Verdad está en toda la etapa pedagogía sobre el informe, no solamente en Colombia, sino también a nivel internacional. Por eso hoy nos hemos reunido este rato para conversar con uno de los protagonistas de esta historia que está viviendo el país, se trata del comisionado Carlos Martín Bristain, quien hizo parte como comisionado de esta Comisión de la Verdad, sobre todo encargado de la parte internacional, sobre todo con los colombianos y colombianas exiliados en el exterior, muchos de ellos que pertenecen a organizaciones y que están activos y activas precisamente por la defensa de los derechos humanos y que mucho tenían que decir en esta historia que se comienza a escribir hoy en Colombia. Los acompañamos, Nelcy Lizarazo, desde Quito, Ecuador. Está también con nosotros Javier Tulkacher, en Argentina. Y quien les habla Daniel Botero, estoy en la redacción Colombia. Comisionado, muchas gracias por acompañarnos este rato y bienvenido. Gracias Daniel, con mucho gusto. Un placer. Para nuestra audiencia internacional, muy importante porque seguramente en Colombia muchos tienen la conciencia de lo que significa la entrega del informe de la Comisión en este momento y en este periodo de transición que estamos viviendo en Colombia. Pero para nuestra audiencia internacional, ¿cuál es el sentido, cuál es el significado que tiene la entrega del informe comisionado? Bueno, mira, el informe es un informe final de la Comisión de la Verdad. Hemos estado trabajando tres años y medio siguiendo el mandato de esclarecimiento extrajudicial de la verdad. Como sabes, la Comisión forma parte de un sistema con la JEP y con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Este es el primer resultado tangible, vamos a decir, del propio proceso de paz en el punto 5 de las víctimas, puesto que estas instituciones tienen una vida para llevar a cabo sus sentencias y la búsqueda de los desaparecidos entre 15 y 20 años. El informe da cuenta de lo que la Comisión ha escuchado en estos años. Hemos tomado unos 14.000 testimonios de víctimas individuales, pero hemos escuchado también en procesos colectivos en total unas 30.000 personas y hemos activado una gran conversación nacional acerca de las diferentes formas de victimización, responsables de dicha victimización, lo que sigue pasando todavía en el país, en un contexto de finalización del conflicto armado con las FARC, pero todavía un bloqueo de un proceso de negociación y una salida política con el ELN y todavía grupos paramilitares que tienen control y el narcotráfico en ciertas regiones del país. En ese contexto de esperanza e incertidumbre también, la Comisión ha presentado su informe con lo que nosotros llamamos los hallazgos fundamentales y las recomendaciones fundamentales. Esos hallazgos hacen referencia a una pregunta que la gente nos hizo desde el principio en nuestras conversaciones, en nuestros primeros viajes a los territorios, en el exilio también, la gente nos dijo, queremos una verdad que explique por qué. ¿Por qué la guerra ha durado tanto? ¿Por qué la guerra se ha centrado en los ataques a la población civil? ¿Por qué es la población civil la que más ha sufrido la violencia de todos los lados de ese conflicto? ¿Por qué los intentos de paz no se han llevado a cabo, no han tenido resultados para la finalización del conflicto durante tantos años? Y nosotros nos centramos en ese estudio, entonces, en lo que nosotros llamamos los factores de persistencia de ese conflicto armado, que es lo que ha hecho que ese conflicto sea el más largo de América Latina y el nivel de impacto que ha tenido la población. Las recomendaciones del informe, como un informe de una Comisión de la Verdad no solamente mira hacia el pasado, a los hallazgos también mira hacia el futuro, a qué es lo que hay que hacer para que eso no se repita. Por eso, digamos, la última parte de ese informe hace referencia a las recomendaciones sobre esos hallazgos fundamentales que la Comisión ha señalado. Y como decías, un volumen dentro de ese conjunto de volúmenes que la Comisión va a presentar durante este mes de julio, un segundo volumen que ha presentado es el volumen del exilio, de lo que le ha pasado a esa Colombia fuera de Colombia. Bueno, comisionado, justamente en engancho con esta última afirmación que usted ha hecho, porque sé que uno de los países en los que la Comisión ha trabajado intensamente es justamente Ecuador, por la gran cantidad de desplazados, refugiados, exiliados colombianos y colombianas en este territorio. Así que pensando en esta gran cantidad de población exiliada, está Colombia, fuera de Colombia, y leyendo el documento referido y las recomendaciones que ustedes hacen, a mí me gustaría mucho que usted nos cuente justamente a los exiliados, exiliadas y refugiados que no participaron en la elaboración del informe, pero que viven la misma situación. ¿Cuál es el futuro que los espera? ¿Cómo ven ustedes ese futuro? Bueno, lo que hemos tratado de hacer con ese informe ha sido visibilizar algo que era invisible. El exilio colombiano, el desplazamiento transfronterizo, el refugio, la gente que se tuvo que ir del país por motivos del conflicto armado, pues ha sido invisible durante todas estas décadas. Estás en Ecuador, en Ecuador en el año 2000 había unos 1.500 colombianos y colombianas bajo el registro de ACNUR, vamos a decir. En el año 2005-2006 esos colombianos eran 300.000. Digamos, ahí se produjo una explosión masiva de personas de Colombia por la agudización del conflicto armado y por parte de diferentes actores, desde persecución política hasta amenazas, secuestro, reclutamiento. Lo primero que hemos tratado de hacer ha sido visibilizar todo eso, para que esa historia cuente, para que esa historia sea tenida en cuenta en la construcción de esta verdad que estamos haciendo también dentro de las fronteras de Colombia, porque hay muchos connacionales que tuvieron que salir del país. Los datos que tenemos como comisión, en base a un estudio que hemos hecho con ACNUR, en relación con la existencia de refugiados y migrantes forzados colombianos por motivos del conflicto armado interno, es que estamos hablando de más de un millón de personas. Eso significa que después del desplazamiento interno, esta es la segunda victimización que se ha dado en el país y ha sido, sin embargo, una victimización invisible. Parece que la gente se ha ido porque quería ir, porque la gente ha mejorado su situación con el exilio y eso, digamos, es una falacia, porque todos los exiliados han perdido estatus, algunos han perdido la tierra, han perdido su identidad campesina, los jueces han perdido su trabajo, los empresarios han perdido su empresa y han tenido, como muchos de ellos nos han dicho, que comenzar de nuevo la vida de cero, no desde los pedazos, sino desde las cenizas. Y la Comisión trata de dar cuenta de todo ello también para mostrar los impactos que ha tenido ese exilio y las consecuencias en la vida, en las rupturas familiares, los impactos afectivos, emocionales, que todo eso lleva. La pérdida de la patria, del derecho a la ciudadanía, el tener que adaptarse a un nuevo país, aunque sea un país cercano, como en el caso de Ecuador, en la búsqueda de un nuevo estatus, en la búsqueda de nuevos derechos. Y, digamos, esa es una noticia que trae la Comisión, una visibilización de las consecuencias de ese exilio muy masivo, a pesar de muy invisible, y también propuestas que tienen que ver con el reconocimiento del exilio. La ley de víctimas, la ley que se llama 1448, aquí no está reconocido como victimización, ahí está reconocido el desplazamiento forzado, la tortura, la violencia sexual, pero no el exilio. No hay una política tampoco para el retorno de población que quiera volver de forma voluntaria y segura al país. No ha habido tampoco acuerdos, más allá de ciertos acuerdos binacionales, una política más amplia con otros países, puesto que el refugio necesita una respuesta colectiva, no solamente por parte de un determinado país, sino del conjunto de países. Eso necesita una conferencia internacional sobre el refugio y el exilio colombiano que dé cuenta de cuáles son las políticas de protección en los países, reconocimiento de derechos, derechos laborales o la pensión, derechos al retorno. Es decir, hay una serie de problemáticas asociadas a esa vida partida en dos, que supuso tener que salir del país, que suponen nuevos impactos en estas personas, en estas poblaciones, y que la comisión incluye en sus recomendaciones. Eso es parte, ojalá, de lo que tiene que venir, de lo que el nuevo gobierno de Colombia, el gobierno electo, en el acto de presentación del día 28, dijo que iba a tomar las recomendaciones de la comisión como una guía para su trabajo respecto a lo que tiene que ver con víctimas y reconstrucción de ese tejido social y esperamos que estas recomendaciones también sean tenidas en cuenta y que se pueda abrir un proceso de diálogo más amplio, ojalá, del que la comisión ha podido hacer con muchas limitaciones, pero hemos tomado más de 2.000 testimonios de personas que tuvieron que salir por motivos del conflicto armado y creo que podemos dar cuenta de un gran ejercicio de escucha, incluyendo en el Ecuador, hasta donde hemos podido lograr, con numerosas víctimas personas refugiadas y exiliadas. Ahora pregunta a nuestro compañero Javier Torchier desde Argentina. Es muy importante el acento que pone este informe en la conexión entre la no repetición y la reconciliación, que es como muy destacado, más allá de, por supuesto, exhibir la tremenda verdad del conflicto. En las recomendaciones contenidas en este decálogo para la reconciliación, digamos, con el que el informe de alguna manera se dirige a las autoridades, a la gente, hay enunciados muy importantes aludiendo a la necesidad de cambios sociales, cambios personales profundos, cambios de conducta personal y social. Es obvio que, dado el arraigo sostenido que ha tenido la violencia en el país por décadas y quizás históricamente por centurias, se requerirán, aparte de las transformaciones políticas en el papel, programas que habiliten nuevos aprendizajes en la conducta individual e interpersonal. ¿Se ha hablado algo de esto en el proceso, digamos, de elaboración del informe? ¿Puede darnos alguna pista sobre si se ha pensado en posibles implementaciones específicas o simplemente darnos una opinión sobre el proceso que debería llevarse a cabo en este sentido, de nuevos aprendizajes de conducta, de reflexiones que seguramente les competen a todos los colombianos y colombianas? Y hay dos de los hallazgos del informe de síntesis que presentamos el 28 de junio, porque el informe es más amplio y vamos a ir presentando algunos grúmenes durante todo este mes. Dos de los grandes hallazgos tienen que ver con eso que estás señalando, ¿no? Uno tiene que ver con lo que hemos llamado la Colombia herida, es decir, el impacto de la guerra, la violencia, el 90% de las víctimas han sido víctimas civiles y ha habido muchas veces mecanismos que han llevado a la naturalización de esa violencia, a la justificación de la misma, a la invisibilización de las consecuencias, a memorias también defensivas, que cada quien se fija en una parte del dolor, del sufrimiento, de las víctimas, pero no hay una visión compartida del conjunto del país sobre ese conjunto intolerable de la victimización que ha sufrido el pueblo colombiano, especialmente la población campesina, indígena, afrodescendiente, las mujeres de sectores más populares, la niñez reclutada. Entonces, ha habido la primera cosa que nosotros consideramos que lo que debe haber es una sacudida frente a la tolerancia, frente a esa violencia y la falta de respuesta muchas veces frente a los impactos que todo se ha producido en el país, ¿no? O la justificación de la violencia o la guerra por las violaciones sufridas por un determinado sector social frente a otro sector, etcétera, ¿no? Se necesita una visión compartida de país y una ética de los derechos humanos que sea la base que permita la reconstrucción, ¿no? Esa base no puede hacerse sobre una imposición o sobre una capacidad de coacción de un determinado sector social, grupo social sobre otro y eso conlleva también cambios que van a ser estructurales, económicos, respecto a la iniquidad, respecto a la militarización, etcétera, pero también cambios culturales, ¿no? Hay otro apartado de lo que el informe se refiere como a la cultura, como un lugar en el que se expresa una buena parte de ese malestar y se expresan muchas de esas reacciones, comportamientos dinámicas que han sostenido la violencia del tiempo. Frecuentemente en Colombia, digamos, el adversario político discrepante se convierte fácilmente en el enemigo, ¿no? Claro, hay toda una doctrina de la seguridad nacional, pero también una manera de actuar políticamente por parte de diferentes sectores, incluidas las guerrillas, De señalar al otro como un enemigo al que es un obstáculo con el que no se está de acuerdo o a una determinada clase social. El campesino ha sido visto muchas veces como un enemigo, los movimientos sociales han sido vistos como alguien como base social de la guerrilla y no legitimando sus propias reivindicaciones, todo eso tiene que cambiar. La comisión pone un foco en eso porque ahí se necesita un cambio en la cultura política pero también se necesita un cambio en la cultura y en la acción sostenida para el cambio de esos comportamientos desde el punto de vista desde la educación, en términos de la historia del conflicto, como también de las actitudes hacia una cultura de paz y a un respeto por el otro porque ahí se muestran muchas de las consecuencias del conflicto pero también de los factores que han contribuido a mantener el conflicto y la cultura es un lugar donde se expresa el malestar pero también puede ser un motor para el cambio. Nosotros queremos verlo desde esa perspectiva también haciendo énfasis en el trabajo educativo, en el trabajo cultural con las comunidades aunque sabemos que esos cambios no se dan de la noche a la mañana y que muchas veces se va a necesitar tiempo y se va a necesitar una acción sostenida también creemos que a pesar del mantenimiento del conflicto armado en diferentes partes del país el hecho de que ojalá pueda darse un proceso de negociación más amplio con el ELN y otros actores y también un cumplimiento integral del acuerdo de paz eso también va a generar un cambio de contexto positivo que se necesita para también deconstruir algunas de esas actitudes basadas muchas veces en la impunidad o en la permanencia de la violencia que te llevan siempre a creer que nada es posible que todo va a seguir igual que siempre va a prevalecer la corrupción o la violencia sobre la ética o sobre la seguridad humana porque al final son también impactos digamos en los comportamientos mucha gente por ejemplo con la que he trabajado en el exilio me ha dicho nosotros empezamos a no naturalizar la violencia cuando estábamos fuera empezamos a no tenerle miedo a una moto o empezamos a tener otras actitudes también en el manejo de los conflictos cuando estuvimos también en un contexto que nos permitió vernos desde fuera tomar conciencia de muchas de esas cosas y cuando uno está metido en las situaciones pues tiene que adaptarse a un contexto hostil y tampoco tiene mucha capacidad de tener distancia de lo que le toca vivir y nosotros creemos que eso es parte del proceso que eso tiene que incluir cambios en esa cultura política en la acción de los partidos pero también transformaciones en las familias transformaciones en el sistema educativo apoyo también del sector cultural a esos cambios que se necesitan en Colombia porque si hay un impacto digamos a medio y largo plazo en la cultura que debe ser reconocido como tal para también convertirlo en un motor de esa transformación comisionado frente al tema de la continuidad porque por lo menos el cambio de contexto político en el país ha dado un poco de tranquilidad frente a los legatarios cierto que ya sabemos que el gobierno se ha comprometido con las recomendaciones pero sabemos también de la existencia de un comité de seguimiento es muy importante que a nivel internacional también sepamos que hay unas personas que tienen que ver digamos desde el punto de vista étnico también desde la población LGTBI que han sido escogidas incluso por el conjunto de los comisionados y comisionadas para hacerle seguimiento ¿cuál será la incidencia política que tiene esto en lo que viene? Es muy importante porque una comisión de la verdad siempre termina presentando su informe y ahí termina la vida de la comisión y lo que venga después depende mucho de dos factores sobre todo uno es la voluntad política del gobierno y de las instituciones del Estado de poner en marcha o de tomar en cuenta las recomendaciones que hace una comisión incluyendo el proceso de asimilación de esa verdad la verdad no se asimila porque el informe se publique eso es un primer paso para una política también sostenida de difusión pedagogía de acción en el camino entonces depende de la voluntad política y dos depende también de en qué medida la gente se apropie del proceso si las organizaciones de derechos humanos si las víctimas si los diferentes sectores del ámbito de la cultura de los judiciales se apropian del informe eso va a hacer que haya un seguimiento y haya con qué hay una fuerza social también que empuje para esas recomendaciones el cumplimiento de esas recomendaciones en este caso el decreto que creó la comisión y en el marco del acuerdo de paz con las FARC se discutió mucho sobre que tenía que haber algún mecanismo de seguimiento si bien las recomendaciones de una comisión no son per se obligatorias en el sentido que tengan la fuerza legal del cumplimiento digamos obligatorio por parte de las instituciones si tienen la obligación ética si deben ser consideradas como parte de la salida política al conflicto puesto que responden a un trabajo pues riguroso muy amplio muy sostenido en el tiempo también que ha hecho la comisión y que muestra vamos a decir los caminos de salida en este caso se crea un comité que se llama comité de seguimiento formado por siete personas que va a trabajar durante siete años elegimos esos siete años para que fueran dos periodos de gobierno que son de cuatro años en el caso colombiano de forma que este comité tiene la independencia necesaria y digamos los elementos para hacer el seguimiento de las recomendaciones de la comisión que esto no quede solamente al albur de la voluntad política o de las organizaciones sociales sino que hay una institucionalidad que tenga la función de monitorear hacer incidencia mostrar públicamente cuál ha sido el grado de cumplimiento de esas recomendaciones y creemos que eso es un mecanismo pues mucho más efectivo ¿no? que dejar digamos que el trabajo de la comisión quede después en el aire nosotros estamos ahora en un periodo de socialización del informe llevamos dos semanas en varios ámbitos en lo internacional también en lo nacional también vamos a ir a Ecuador vamos a ir a Argentina a hacer la presentación del informe como una manera de que haya un camino de vuelta ¿no? que lo que nosotros fuimos a preguntar fuimos a tomar testimonios también a la gente vea bueno qué resultado ha tenido esto y podamos tener un diálogo pues con víctimas con instituciones etcétera y también que esto sirva de puente para ese comité de seguimiento que empezará a funcionar a partir de que termine la comisión a finales del mes de agosto pues ese comité empezará a funcionar vamos a tener este periodo intermedio también de pues establecer los mecanismos de trabajo con el comité de forma que pues quede lo más fortalecido posible para hacer la tarea del monitoreo y seguimiento de las recomendaciones Sí, comisionado queríamos cerrar este diálogo breve para tanto que se podría decir explicar hablar sobre el informe lo que levanta lo que viene y tal con una pregunta un poquito diferente y es esta nosotros nosotros imaginamos que participar en un proceso como el que usted en el que usted ha participado es decir ser comisionado y estar estos tres años y medio en esta tarea tan sensible tan delicada tan llena de un montón de aristas también produce algo en las personas que lo hacen así que la pregunta es muy personal y con esa queremos cerrar ¿qué ha significado para usted participar en este proceso comprometerse en este proceso escuchar a la gente ver y recomendar en lo personal? Bueno gracias Nelson yo había trabajado en Colombia he trabajado en muchos países he trabajado con muchas víctimas en muy diferentes países desde hace muchos años y había trabajado en Colombia pues también desde hace 25 años atendiendo a muchas víctimas del conflicto en esta atención psicosocial y el apoyo a las organizaciones de derechos humanos la experiencia de la comisión es un tiempo nuevo yo diría que es un tiempo fundacional está entre el pasado y el presente y es aglutina de muchas maneras una esperanza de cosas que la gente que yo mismo he escuchado durante muchos años la esperanza de que haya un reconocimiento de la verdad una transformación del país que el país pueda mirar hacia adelante salir del conflicto armado y ha sido la oportunidad de estar en la comisión en la sala de máquinas de un proyecto de transformación en donde lo primero que hay que hacer es dejarse tocar por el sufrimiento porque si no te dejas tocar por el sufrimiento no entiendes nada yo empecé a tomar los primeros testimonios de la comisión pues los empecé a tomar yo todavía cuando estábamos antes de iniciar el trabajo precisamente para entender qué significaba el exilio para empezar a escuchar a mucha gente en diferentes países claro las historias son duras superan obviamente muchas de las cosas que uno a veces pueda pensar o imaginar de lo que a la gente le ha pasado y eso duele y bueno que te duela es parte del proceso porque no escuchamos como si fuéramos un cassette de esos antiguos que uno se saca de la cabeza y lo guarda te llevas parte de ese dolor yo me he llevado parte de ese dolor y sufrimiento de la gente pero también me he llevado muchas cosas positivas de lo que la gente ha hecho para resistir de la confianza que se ha creado en ese trabajo de escucha y digamos ese es un para mí es un camino de vuelta que me ayuda también a comprender más cosas de la humanidad a crecer también personalmente a pesar de los cansancios los dolores es exponerse muchas veces al horror porque hemos escuchado historias muy duras muy terribles de las atrocidades cometidas en el conflicto armado del nivel de deshumanización pero también hemos visto lo que ha significado la resistencia de mucha gente los campesinos que se negaron al olvido o que se negaron a dejar que los cuerpos siguieran por el río y lo recogieron y les dieron en tierra desobedeciendo al mandato de silencio y ahí hay lecciones que son muy muy fuertes muy profundas todavía no sabe uno lo que las cosas una experiencia de siglo le cambia uno en el tiempo pero obviamente ha sido muy muy profunda muy conmovedora dura a veces también porque ha sido uno tiene que estar al lado de la gente y escuchar mucho dolor y sufrimiento pero como una vez me dijo un campesino en el Urabá hace años cuando yo estaba haciendo un peritaje para la corte interamericana cuando yo le dije bueno ya le tengo que preguntar por su papá desaparecido que consecuencias ha tenido la desaparición de su papá en su vida él me dijo mire Carlos no se preocupe yo he hablado muchas veces pero esta vez tiene sentido y si las cosas tienen sentido tiene sentido para la víctima y tiene sentido para nosotros a pesar de que hablar de todas estas cosas tomar testimonios para las víctimas es volver al escenario de la pesadilla es volver al lugar del horror el lugar donde pasaron las cosas y volver otra vez a regresar desde allá es un camino también de sanación es un camino que tiene un sentido para la transformación a veces para quitarse un peso de encima a veces para que eso no le pase a nadie más en el país para tratar de hacer algo constructivo con una historia de desprecio tan brutal como ha vivido la gente y bueno eso aún no le toca humanamente le toca el corazón y también nos transforma a mí también es una experiencia una escuela de humanidad muy importante agradecemos al comisionado Bernstein que nos da unos minutos más para que Javier desde Argentina haga una última cuestión muchas gracias comisionado gracias Daniel quienes trabajamos por la paz por la no violencia desde hace muchos años sabemos que uno de los principales obstáculos para su superación es esa creencia en una supuesta naturaleza humana que supuestamente conlleva la violencia como un ingrediente permanente cosa que por supuesto nosotros no creemos no afirmamos sino no no estaríamos haciendo lo que hacemos cree usted comisionado que se ha abierto un tiempo de esperanza para Colombia con el informe con digamos el el mandato político la gente está con el futuro más abierto se ha no digo derrumbado pero debilitado la creencia en que por siempre el pueblo estará inmerso en una espiral de violencia continua que que opina usted que percibe usted que ha estado tan en contacto digamos usted y el resto de la comisión con con el pueblo colombiano nosotros lo que percibimos lo que escuchamos lo que tocamos también es un tiempo de esperanza no es una esperanza ingenua sobre la continuidad del conflicto en muchos lugares y que la persistencia de ese conflicto armado pues en muchas zonas del país hace que ese horizonte parezca todavía lejano pero ya las movilizaciones del año pasado de mayo del año pasado mostraron especialmente una población joven de sectores excluidos que está pidiendo ser parte del futuro del país que está pidiendo que está pidiendo derechos económicos sociales participación social política y que perdió el miedo a expresarse también a pesar de la represión que sufrió y eso mostraba también un factor de esperanza digamos todo ese proceso ahora electoral que se ha dado en el país pues también es un momento clave de esperanza mucha gente dijo no aquí no va a ser posible un cambio siquiera de los partidos de siempre o los liderazgos de siempre y lo que tenemos son nuevos liderazgos tenemos una vicepresidenta que hace dos años y medio sufrió un atentado con Granadas como parte de un grupo de líderes afrodescendientes negros del norte del Cauca que yo mismo fui a atender unas semanas después y hoy es la vicepresidenta del país es una mujer que viene de los sectores más populares afrodescendientes y que hoy sea vicepresidente del país es un signo de esperanza es un signo de transformación el propio informe de la comisión viene con verdades incómodas espejos en los que hay que mirarse para que realmente la transformación sea posible pero también viene con una vía de salida el reconocimiento de la violencia afrontar esos factores estructurales es el camino de salida Colombia no está permanentemente condenada a reproducir las condiciones de violencia eso no tiene que ver con la naturaleza humana de la gente colombiana como si fuera violenta por naturaleza o cualquier otro país tiene que ver con los sistemas con los mecanismos los mecanismos que hacen posible el horror a gran escala y la importancia de cómo se desmantelan esos mecanismos para que la paz no sea solamente un deseo bien intencionado o el nunca más un deseo bien intencionado hacia el futuro sino también sea parte de una política por eso el informe hace referencia a esos factores que tienen que ver con el desmantelamiento de muchas de estas estructuras de violencia sobre las políticas sobre el narcotráfico lo que hay que hacer en el campo de la cultura la investigación y la lucha contra la impunidad como mecanismos clave de un futuro que es posible Colombia ha tenido demasiados intentos de llevar adelante procesos de paz que se han frustrado o han sido limitados hay que el marco del acuerdo de paz es un marco amplio para la transformación ese marco necesita cumplirse y necesita extenderse a otros actores y necesitan tener en cuenta algunos de los aspectos que ha señalado la comisión ya hay un camino muy importante para Colombia y también un ejemplo para lo que en Colombia se está haciendo para otros países y para el mundo la desesperanza es un precio demasiado caro para la gente que tiene tantas ganas de vivir y el pueblo colombiano ha hecho un enorme esfuerzo de resistencia y tiene unas enormes ganas de vivir comisionado para la agencia de noticias de paz y no violencia presencia ha sido un placer compartir con usted estos minutos agradecerle no solamente por ello sino también por el arduo trabajo de todos estos años en la comisión y porque sabemos que la importancia que tiene este informe no es solamente un libro no es solamente unas recomendaciones sino que como lo decía Javier ahorita y lo planteaba usted es la importancia que tiene en términos del cambio de pensamiento del cambio el punto de giro en la mirada que tiene que tener este país frente a todo lo que está aconteciendo en este acuerdo que hemos vivido en Colombia así que muchísimas gracias gracias a ustedes Daniel Javier Nelcy Carlos un abrazo gracias y nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima y seguiremos informando reflexionando sobre los temas de posconflicto en Colombia y por supuesto sobre la pedagogía del informe de la comisión de la verdad de la verdad y ¡Gracias!